¡Combinete! ¿Cuánto te deseaba? No si vos sabes Vos sabes Que a veces hay desencuentros Pero cuando hay un encuentro De tus almas trae luz Vos sabes Que cuando llegaste Cambiaste el olor de mis mañanas No si vos sabes Vos sabes Del día que tu madre vino Me dijo con ojos mojados Que ibas a venir Cuando el doctor conseñó Felicitas un valón ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicarte? El amor de un padre a un hijo No se puede comparar Es mucho más que todo No si vos sabes Vos sabes Todo, 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 todo es el amor Vos sabes Por el tibre la familia Codo a codo Vos sabes Cómo cambia la vida No se puede comparar 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 Gracias.